CPR Compre Phone Repair Estamos localizados en San Lorenzo Nos dedicamos a la venta, reparación y desbloqueo Recargas de celulares y algo más Ofrecemos el mejor servicio técnico a nuestros clientes Ya que nuestros técnicos están certificados para realizar cualquier reparación Además, accesorios para todo tipo de celular Contamos con Roku y DirecTV Visítenos de lunes a sábados de 9am a 6pm O llómenos al 787-736-1176 CPR Compre Phone Repair Más información www.microsoft.com